En relación al pico y placa, el pico y placa es un piloto, el piloto nos permite recoger información que no teníamos, por ejemplo, cuánta gente está dispuesta a pagar y cuánta gente no cuando se establece un cobro o por congestión o por exoneración. Ya vamos recogiendo información, yo quiero hacer un anuncio importante y es que el primero de marzo, el piloto va a ir hasta el primero de marzo, el piloto de cobro por congestión va a ir hasta el primero de marzo, ahí vamos a recoger información, es decir, ahí queda suspendido, los que hayan comprado se mantienen en su exoneración, pero digamos, ahí queda suspendido, durante uno o dos meses vamos a estar procesando la información y en función de eso vamos a estar entonces creando nuevas medidas, evaluando las medidas en general, pero hasta ahora que hemos notado, hasta ahora, que el 97% de las personas no hicieron uso del servicio de cobro por congestión. Eso es una pista, pero necesitamos más pistas, por ejemplo, de qué barrios hicieron uso, de qué barrios no hicieron uso, cuáles fueron los carros que violaron la medida, porque los tenemos ya identificados, pero tenemos que coger toda la información, procesarla para poder tomar decisiones, cuántas motos, cuántos carros, de dónde las motos, eso también nos va a permitir identificar, entre otras, cuáles son los sectores de la ciudad que tienen más retos de movilidad hoy, donde más gente está pagando porque no tiene la movilidad adecuada y nos va a permitir incluso diseñar los futuros sistemas de transporte masivos en la ciudad.